Este villa, la de acero vivo, se vende relativamente bien, fíjate, la última ya la he vendido en 5.566 de oro, no está en el top, pero se sigue vendiendo, al igual que esta punta de hierro fantasma, también se vende, aunque no lo crean, y la última van a vender por 5.500, fíjense, son ítems tontos que uno piensa que no se venden, pero la gente los compra. Ahora, de estos sets, el de caballero de la muerte, que es el de tinieblas de gladiador infame, y el malévolo, se venden bastante bien, las 5 partes, siempre es bueno que las tengan en subasta, realmente las barras de hierro las que formían relativamente las minas, los mineros, y las convierten en hierro, y se venden bien. Este se llama también el de guerrero, también se vende bastante bien, no está en el top, pero deja buen profit. Ahora, vamos a saltarme toda esta parte, que más o menos son, de los escudos, fíjense, este, barrera artesanal de helador malévola, se vende bien, aunque todos lo crean, por 4.251, fue el último que yo vendí. Se vende relativamente, todos los meses pueden vender alguno, o capaz antes. Ese es el que más se vende, el la barrera artesanal. Estas armas, de lingotes, de acero relámpago, generalmente, se vende bien, la espada de dos manos, y la, la arma de una mano, que sería la sencilla, yo estoy buscando para mostrársela, esta, se venden relativamente bien, y se venden relativamente rápido, la usan mucho para trasmus. Entonces, sí es bueno que todos los días, hagan su lingote, de acero relámpago, para que vayan acumulando. La última, de esta, yo la vendí en 23.300, esta tengo tiempo que no la vendo, tengo una en subasta por ese precio, y, la última furia, yo la vendí por 85.000 de oro, hace como un mes. Igual que esta, igual que esta, yo tengo una de cada una en la subasta. Estas, dos se venden relativamente, casi nunca las vendo, la hice y nunca las vendí. Y bueno, seguimos. Bien, esta hebilla, la de acero de ébano, se vende también bastante bien, yo relativamente, yo vendo una o dos por semana. El set de pedido sañoso, se venden las botas, atentos ahí, lo demás, realmente casi no se venden. Este es uno de los ítems top de herrería que se venden mucho. Estos pantalones, fundamento de coraje. Yo los top, se los voy a dejar en la descripción del video. Aquí estoy más o menos, haciendo una reseña de los ítems que más se venden, para que no estén perdiendo de poner todo ese poco de ítem en subasta, sino específicamente los que más se venden. Pero este, el fundamento de coraje es uno de los top, los ítem de herrería que más se venden y le sacan mayor profit. Estas botas también se venden mucho, botas de guerra de señores poderosos. Y se venden relativamente entre 19 y 20 mil de oro. Fíjense, yo los vendo en Ragnarok, que es muy malo, y los vendo a ese precio. Y los fundamentos de coraje, los últimos que los vendí, los vendí, creo que fueron como 32 mil, 31 mil 900 de oro, y ahorita los tengo puesto por 34 mil 999. Lo subí un poquito. Seguimos. Voy a ir bajando rápidamente, para no pasarme ningún ítem. Este es otro ítem que lo usan mucho para atrás. Concesador del cazador de bruja. Es bastante difícil conseguir la receta, bastante tedioso. Allá en el centro de magma, algo así. Y bueno, este es bastante, bastante vendido. Y también tenemos el hermano gemelo de estos, que es muy parecido. La voy a buscar para mostrárselo, porque también se vende bastante. Bueno, cuando salga se los muestro. Voy a ir siguiendo el orden. Este es el set delirio helado. Son tres partes. También se vende bastante. No está en el top, pero está casi llegando al top de los que más se venden. Y es bueno, si eres herrero y los puedes hacer, que los pongas a subasta. Aquí están las botas. Y seguimos bajando. Estos botines del destino, que están acá, he vendido bastante. Creo que también se vende bastante bien. Vamos a提del aquí. Este cinturón también es muy usado para un set, creo que el 3.5, lo usan mucho, entonces si lo tienen en la receta es bueno que también pongan una a vender en la subasta, se vende bastante bien, yo el último lo vendí por el 7.844, los guantes de acero presto también se venden bastante bien. Este es uno de los ítems top que más se venden, espada magna de hierro vil, de repente tienen bastante competencia dependiendo del servidor que lo tenga, pero es uno de los ítems top más vendidos de herrería. Tenemos el yermo de hierro negro, también se vende muchísimo, el yermo de gran jefe. Estas bomberas también se venden mucho sobre ambos de Alvar, una de las top que más se venden. Los hierro negros también se venden bastante. Bueno, si tienen el set de Torio Encantado que es unos pantalones, unos cascos y un chest, unos ítems top que más se venden. Este es otro ítem top que se vende, los guantes de hierro negro. Los guantes del bastión, los guantes del bastión también se venden bastante. Los guantes del alba, los guantes del alba, los guantes de vera plata, todo ese Dimitri ornamentado también se vende bastante, los pantalones se venden muchísimo. Está en el top. Las botas radiante, los leotardos radiante, este set radiante también se vende bastante. Está en el top de los más vendidos de herrería, de los ítems. Esta espada de la guardia descalza también se vende bastante. El ocaso, otro ítem que se vende mucho. El estoque llamiante. Las dos fantasmas es el ítem top de herrería. Las dos fantasmas es el ítem top de herrería. Los que más se venden, les voy a estar dejando en la descripción del video el top en orden de los 10 ítems más vendidos de herrería. Espero que les haya gustado este resumen y me despido. Gracias. Gracias. Gracias.